Dígalo porque aprenda Dígalo porque aprenda ¿Cuándo vas a aprender? Dígalo porque aprenda ¿No ya? ¡Banda! 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 Es que... ¡Banda! 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 No ha dado nada en todo No ha dado nada Voy a ver que se pare en medio Voy a ver que se pare en medio y ya quedó Ya se rozó ¡Banda! 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 ¡Banda!